Bien, entonces la fermentación propiérdica, dijimos que la glucosa, se oxida por glucólisis a piruvato, piruvato se carboxila a oxalacetato, que eso es una función anabólica de Krebs, una viana pleurótica, y como todavía la pleurótica lo que consiste es, sintetizo un intermediario del ciclo de Krebs, con la posibilidad de utilizar otro intermediario cualquiera para sintetizar algo. Yo voy a hacer piruvato a oxalacetato, sintetizo ese intermediario, para utilizar otro intermediario que es succinicoa, que lo voy a sacar del ciclo de Krebs, y voy a hacer metilmalonicoa, propionicoa, y a partir del propionicoa, propionato. ¿Estamos? Recuerden que cuando el ciclo de Krebs funciona, la función anabólica, funciona como una vía, tiene un punto de comienzo que sería la glucosa, un punto de finalización totalmente diferente que sería en este caso, el propionato. ¿Estamos? ¿Ahora escucharon bien chicos? ¿Juan Pablo vos que tenías problemas? Sí, profe, ahora se escucha perfecto. Bien, estamos entonces, esta vía es muy importante en el rumen, porque a través de esta vía me va a permitir generar ácido graso volátil, como el propionico, que va a ser liberado por la bacteria en el rumen, va a atravesar pared ruminal, se va a mover a través del sistema portal hígado, en hígado se transforma en glucosa, y de ahí por sistema periférico se mueve la glándula mamaria, y participa en la síntesis de lactose glándula mamaria. O sea, vemos que es importantísimo. ¿Sí? Además de que, y esto se va a dar fundamentalmente cuando la vaca, yo le doy un alimento rico en balanceados, que tiene alto contenido de almidón, porque ese alto contenido de almidón, al ser atacado por bacterias almidolíticas, me va a generar mayor cantidad de propiónico. ¿Estamos? Eso lo van a ver bien en la anatomía. Lo que quiero que ustedes sepan es que esta rama es muy importante a nivel ruminal. Esta otra rama, el piruvato, da lactato, y ese lactato es atacado por las propias bacterias para dar acetato o ácido acético, dióxido de carbono y propiónico, propionato, es muy importante la elaboración de quesos. Esta rama se da para la elaboración de quesos, fundamentalmente los quesos duros, tipo suizo, como el elemento mental, en donde esta generación de propiónico va a tener dos grandes funciones. Una le va a dar las características organolépticas, ese queso tiene un sabor dulce, es debido a la presencia de propiónico. Y la otra que le va a dar ese ácido propiónico generado va a actuar controlando la proliferación de hongos filamentosos que nos podrían contaminar ese producto. ¿Está? Acá yo le hice un resumen, de lo que habíamos hablado recién, ¿ven? Las propias bacterias actúan como dice ahora para producción de queso a partir de ácido láctico, generando ácido propiónico, ácido acético y dióxido de carbón. Ese ácido propiónico favorece la conservación de los quesos contra hongos filamentosos. Hongos filamentosos es aquel que, por ejemplo, cuando vemos un tomato o un queso, se pone verde arriba. Ese es penicidium, que es un tipo de hongos filamentosos. ¿Qué gran error que hacemos normalmente? Sacamos el pedacito verde y lo seguimos comiendo. Ese hongos normalmente libera toxinas que quedan adentro del alimento. Entonces, por ahora lo voy a tener a partir de esa toxina que quedó adentro del alimento. Modelo hongo que yo le saqué. También las propias bacterias pueden actuar en la producción de queso, ¿sí? Siendo responsable, en este caso, de las características organolépticas, el olor y el sabor. ¿Por qué? Porque van a degradar proteínas generando péptidos y aminoácidos o degradando lípidos generando ácidos grasos de cadena más corta que son los que van a dar esos sabores y olores característicos. También pueden actuar, como dijimos, a nivel ruminal, generando ácidos grasos volátiles, el propiónico, que va a ir a la síntesis del lactoso en glándula mamaria, y también pueden actuar como probióticos. ¿Alguien sabe que un probiótico? ¿Para qué compran todos esos alimentos lácteos que vienen con probióticos y no saben que están tomando? ¿El yogurto? ¿Y qué es un probiótico? ¿Qué viene a veces con el yogurto y con la leche? Son los organismos vivos que le agregan al alimento, y que tienen capacidad de llegar hasta el intestino activando el funcionamiento de las bacterias lípidos intestinales o la actividad de enzimas generadas por esas bacterias. Por eso te mejora la actividad intestinal. ¿Estamos? Pero son organismos vivos. Bien, ¿duda con fermentación propiónica, chicos? Todas recuerden que tengo dos vías distintas. Vía oxalacetato y vía lactato. Fermentación en enterobacterias. ¿Sí? Las enterobacterias son bacterias muy particulares que crecen normalmente en medios nutritivos muy ricos. Por eso se encuentran en el intestino, donde hay una elevada riqueza de materia orgánica. Si son gran negativa, son flageladas, son aeróbicas facultativas, no esporbulantes. Se encuentran en el intestino, pero también las pueden encontrar, por ejemplo, en la leche. O sea, en medios muy nutritivos. No las voy a lograr hacer crecer, por ejemplo, en agua. ¿Por qué? No tienen nutrientes suficientes. ¿Cuál es la importancia de estas bacterias? Al estar creciendo en el intestino, se utilizan como indicadora de contaminación cloacal. ¿Sí? Si yo hago un análisis de un alimento o del agua y me aparece alguna coliforme fecal, escherichia coli o alguna de ellas, me está indicando que, en el caso del agua, que tengo una descarga cloacal, que me está contaminando ese curso de agua, y en el caso de los alimentos, que estoy en manos de un productor con un pequeño bestia y está utilizando el agua del tambo o el agua de los animales para regar las hortalizas que tiene y que después me vende. O que está fertilizando esas hortalizas directamente con lo que está sacando de los residuos orgánicos generados. ¿Por qué? Porque eso, el tambo material florecal, el boríno y todo lo demás, tiene gran cantidad de enterovalterias. ¿Sí? Nos ha pasado, nos ha pasado, hicimos un trabajo con unas chicas de nutrición que querían evaluar calidad de las bandejitas de verduras de cuarta generación, que son las que vienen teóricamente cortaditas, lavaditas, todo, piripipi. Bueno, en varias de esas rúculas hemos encontrado coliformes fecales. ¿Sí? ¿Qué significa? Porque cuando hicieron el lavado, no lo hicieron tan lavado, donde los operarios que procesaron esas verduras eran tan chanchos que después de ir al lavado no se lavaban las manos. Con lo cual, les recomiendo, por más que compren esa bandejita hermosa, denle una pequeña enjuagada antes de usarla. No se la jocan directamente. Y peor, nos pasó otra vuelta. Una empresa muy grande la hace un juicio a una empresa chica porque terceriza la producción de panes dulces. ¿Sí? Y resulta que cuando lo manda al supermercado, varios de esos panes dulces queja de los clientes había el pan dulce y estaba lleno de hongo y moho y cosas. Entonces, la hace un juicio grande de mucha plata nos llaman a nosotros el perito. Hacemos el estudio, vemos las condiciones de trabajo de la empresa chica, espectacular, respetaba todo, la materia prima era espectacular, la mandaba la empresa grande y se respetaba todo. A una de las pruebas de micro se le ocurre porque no hacemos un hisopado a los empleados y cuando hacemos un hisopado a los distintos empleados nos mandamos una sorpresa que algunos de los empleados de la sala de enfriado tenían coliformes fetales en las manos. O sea, que iban al baño y se las van las manos hablando en el criollo. Entonces, se contaminaba el pan dulce ¿por qué? Porque durante el proceso de coacción que es donde hubieran matado todas las bacterias no había problema. El problema es que cuando ya se estaba enfriando y ya no hay calentamiento de ningún tipo los tipos estaban con las manos sucias. ¿Está? Entonces son un indicador de contaminación debido al lugar donde crecen. También son causantes de enfermedades en plantas y en animales. nosotros vamos a ver dos tipos de fermentaciones entre las bacterias. No significa que sean las únicas que hay. Les doy estas dos porque me permiten que vean cómo ocurren las fermentaciones entre las bacterias pero fundamentalmente me permiten diferenciarlas de la fermentación butírica que son muy parecidas. ¿Está? En forma general yo de una fermentación entre las bacterias o de una fermentación butírica les definiría cómo se producen diversos tipos de ácidos y alcoholes y gases. ¿Está? Entonces si yo voy por definición ambas fermentaciones son iguales. Ahora está la diferencia está en cómo se producen esos ácidos y alcoholes y cómo se producen los gases. ¿Estamos? Eso lo vamos a poder analizar viendo estos dos tipos de fermentación en entero bacterias la acido mista y la butanodiólica. Acá no me voy a detener se los puse para que vieran que hay numerosas enfermedades transmitidas por entero bacterias ¿Sí? Y acá tenemos la fermentación acido mista y un tipo de fermentación en entero bacterias. Tenemos que la glucosa se oxida por glucólico y se da piruvato ¿Sí? Esta reacción no está equilibrada chicos no es que a partir de un piruvato yo pueda hacer todo esto no hay forma ni haciendo magio podría hacer todo esto ¿Está? Que este a partir de piruvato yo voy a obtener ácido fórmico y acético ¿Estamos? Ese ácido fórmico es un intermediario que siempre se produce en todas las vías metabólicas de fermentación en entero bacterias ¿Con qué finalidad? Cuando este ácido fórmico se disocia genera hidrógeno y dióxido de carbono característica importantísima de fermentación en entero bacterias la formación de gases que son estos siempre se realiza a partir de un intermediario ácido fórmico ¿Está? A partir de piruvato se generan acetilcoba a partir de los cuales se va a generar ácido acético o acetato y etanol o sea se está formando ácido alcohol y gases todo a partir de piruvato ¿Está claro? La otra fermentación en entero bacterias es la butanodiólica donde la glucosa se oxida por glucosa y se apiruvato piruvato genera el intermediario ácido fórmico para generar hidrógeno y dióxido de carbono pero también va a generar un intermediario acetoína para generar butanodión de ahí el nombre de la fermentación además de eso va a generar etanol ¿Sí? pero lo importante es eso que a partir de piruvato voy a generar un intermediario que me va a dar lugar a la formación de los gases que siempre va a ser el ácido fórmico y siempre va a disociar hidrógeno y dióxido de carbono y me va a generar distintos tipos de ácidos y alcoholes en este caso a partir de piruvato ¿Está claro? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? Pasamos a la otra fermentación que es la butírica que sería la última que vamos a ver la fermentación butírica es causada por bacterias de género clostridium los clostridium que se caracteriza por ser muy abundantes son ambientales están en el ambiente están en el suelo en gran cantidad ¿Sí? son gran positivas son esporuladas son anaeróbicas estrictas eso es fundamental que lo sepan ¿Sí? son anaeróbicas estrictas ¿Por qué? porque no tienen cadena respiratoria no tienen cómo consumir el oxígeno entonces si clostridium está creciendo en un medio donde hay oxígeno no lo puede gastar ese oxígeno capta electrones se reduce y forma peroxido de hidrógeno ¿Alguien conoce el nombre comercial del peroxido de hidrógeno? ¿Aoxigenado? ¿Aoxigenado? bien ¿Lo cortamos ahí un minuto? yo estoy trabajando en el jardín me corto el dedo ¿Sí? me corto el dedo no le doy boli y yo sigo trabajando la herida cerró cicatrizó me quedó algo de tierra adentro dijimos que clostridium es muy abundante la tierra es una bacteria ambiental ¿Sí? al cerrar la cicatriz me generó una condición anaeróbica quiere decir que el resultado va a ser una espectacular infección adentro del dedo ¿Qué es lo que voy a hacer para evitar esa infección? ¿Y con el agua oxigenada le incorporo oxígeno? No con el agua oxigenada directamente le incorporo el agua oxígeno reventaste la bacteria ¿Sí? y yo voy a agarrar esa herida antes que cierre le voy a pasar agua oxigenada y el agua oxigenada es un veneno que me va a matar el clostridium ¿Sí? me va a eliminar ese microorganismo eso estaría pasando normalmente si clostridium creciese en un medio aeróbico se estaría generando pero el oxígeno hidrógeno que me estaría combatiendo la bacteria por eso era un aeróbico estricto no puede vivir en un medio con oxígeno ahora bien cuando aparece oxígeno en el suelo entonces los clostridium se me mueren todos ¿qué opinan? miren eso de ahí ¿lo ven? son espurbulantes se van a agarrar hasta que las condiciones vuelven a ser favorables para que el clostridium pueda seguir alcando ¿puedo repetir la pregunta que hice hace un ratito? la pregunta es si se me acaba el oxígeno en el suelo si aparece el oxígeno en el suelo ¿sí? ¿clostridium se muere? si la respuesta es no es perula no porque son estrictamente aneróbicos claro es perula para aguantar la condición desfavorable hasta que vuelve a aparecer una anaerobiosis ¿estamos? en la fermentación butírica los productos son los mismos distintos tipos de ácidos y alcoholes y gases siempre dentro de los ácidos hay producción de butírico y hay el nombre y siempre los gases van a ser de óxido de carbono de hidrógeno las dos grandes diferencias con respecto a la fermentación de enterobacterias es la primera de ellas que los gases no se forman a partir de ácido fórmico directamente la vía metabólica libera de óxido de carbono y libera hidrógeno ¿lo ven acá? o sea que no hay un intermediario ácido fórmico para liberar gases la otra gran diferencia es que se acuerdan que en enterobacterias el ácido fórmico y los gases y alcoholes se formaban a partir del piruvato en la butírica se forma todo por condensación de acetilcoda ¿está claro? todo lo que es la producción de ácidos y alcoholes se forma a partir de acetilcoda esas son las dos grandes diferencias entre la fermentación de enterobacterias y la fermentación butírica ¿está claro? como aplicación es causante de enfermedades en seres humanos y animales acá yo les puse el ejemplo de una enfermedad una ETA una enfermedad transmitida por alimentos causada por un clostridio que es la intoxicación alimentaria que causa diarreo y dolor abdominal agronómicamente tenemos esta aplicación de una enfermedad ¿está claro? Gracias.